Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Y agarraste Por tu cuenta Las barras Voy, voy, voy ¡Dile, señora! ¡Dile, señora! ¡Dile, señora! ¡Dile, señora! ¡Dile, señora! A ti también te suelto Y te me vas ahorita Hoy es el primer día de estudio Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos De quien esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Derramar tu llanto Vas a querer mirarte Mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Voy por esta mugre vida Como un pájaro perdido Donde estás Que no te encuentro Donde diablos te has metido Quien te anda Goza y goza Corazón Vuelve conmigo Goza y goza Y vas a ver Lo que es canela fina Armar la tremolina Cuando vengas a Madrid ¡Sí! ¡Bravo!